César Gaviria lanzó fuertes críticas contra la fiscal Luz Adriana Camargo. Ella obedece lo que Gustavo Petro le dice. El director del Partido Liberal también lanzó críticas contra el presidente Petro afirmando que se cree un rey. El expresidente César Gaviria, quien fue elegido como director del Partido Liberal el 31 de octubre de 2024, habló del papel que ha desempeñado Luz Adriana Camargo en la Fiscalía General de la Nación. En la entrevista con Semana, el exmandatario colombiano afirmó que la fiscal general se encuentra realizando lo que le pide el presidente Gustavo Petro. Gaviria explicó que el mandatario cree que fue elegido como una especie de rey, ya que según el director del Partido Liberal, el jefe del estado quiere darle instrucciones a la fiscal Luz Adriana Camargo y le dice a la corte qué hacer, le dice al consejo de estado cómo puede fallar. Cuando el presidente siente que por qué fue elegido con muchos votos y es el primer presidente de izquierda puede darles instrucciones al uno y al otro y a la fiscalía. Eso es justicia selectiva. No es la justicia que emiten los tribunales y que todo el mundo acá te respeta, expresó el expresidente. Según César Gaviria, la fiscal Camargo acepta lo que el presidente Petro Pía, tomando como ejemplo la investigación de los carrotanques en la Guajira y que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres o NGRE. Es evidente que la fiscal aceptó una restricción que el presidente no le puede imponer y que para lo único que sirve es para ocultar a los verdaderos responsables. Se robaron más de 20 mil millones de pesos y con esa instrucción del presidente de que si no devuelven la plata él no acepta esa negociación, no se puede saber quién se la robó, afirmó. Además, señaló que la directora del ente acusador, si le hace caso al mandatario, calificando el supuesto suceso como grave para la democracia y la independencia judicial en el país. Eso es bastante grave porque estamos viviendo en un estado de derechos sui generis. El presidente se siente con derecho a decirles a las cortes y a los organismos de control qué pueden hacer y qué no, expresó Gaviria hace mal. Y agregó, creo que en algún momento el país va a detener eso y hacer que las decisiones tengan un marco judicial. No es simplemente que el presidente levantó el dedo y dijo, suelten al tal narcotraficante y lo suéltan. El expresidente Gaviria recortó las palabras de Gustavo Petro cuando el fiscal era Francisco Barbosa, donde expresó que era el jefe del fiscal, razón por la cual el director del Partido Liberal explicó que el mandatario actúa pensando de esa manera. En entrevista con el tiempo, César Gaviria entregó detalles de su reelección en la dirección del Partido Liberal, así como las elecciones presidenciales en 2026, asegurando que para ese año se necesita un presidente que no sea un mesías. El expresidente indicó que su trabajo ahora se debe centrar en fortalecer las instituciones y brindar oportunidades a los colombianos. Tenemos que trabajar para erradicar la pobreza. No podemos seguir como vamos. Tenemos que generarles oportunidades reales a la gente, a los colombianos. El gobierno se dedicó a la ideología y no a gobernar. Debe dedicarse a trabajar, expresó el ex jefe de Estado. César Gaviria invitó al senador Alejandro Chacón, que se declaró disidente, a trabajar por los colombianos, haciendo énfasis en brindar oportunidades. Además, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, que se dedica a gobernar y a trabajar. El país no necesita ver gobernando y trabajando, aseveró el líder del Partido Liberal. Y agregó, desde el comienzo le dije al presidente Petro que no podía acompañarlo en muchas de las cosas que está proponiendo y decidieron sacarme de Palacio. El partido quiere el bien de los colombianos y trabaja por los colombianos antes que por creencias pasajeras.